Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana. Miren, breve, en los temas del día de hoy, voy a destacar lo sucedido en Honduras. Ayer se celebraron las elecciones presidenciales de Honduras y evidentemente salió electa Xiomara Castro, de izquierda, de centro izquierda allá en Honduras, es decir, que la izquierda comienza de nuevo a tomar posición en América Latina. Tenemos que ahí, por ejemplo, en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, de centro izquierda, también en México, López Obrador, de centro izquierda, Laurentino Cotizo, de Panamá, también de centro izquierda, Alberto Fernández de Argentina, de izquierda, Luis Acre, de Bolivia, totalmente de izquierda, en el caso también de Maduro, en Venezuela, todo el mundo sabe que es de izquierda, y en este caso ahora Xiomara Castro, en Honduras, y Pedro Castillo, en Perú, también de izquierda. En Nicaragua, ni siquiera lo voy a mencionar, porque aunque son de izquierda, pero sabemos que lo que se está llevando a cabo ahí no es democracia. O sea, por lo menos lo que nos muestran a nosotros. Se salió de la izquierda. Yo soy nicaragüense, es una opinión, ¿verdad? No tiene necesariamente que ser así. Pierde la derecha fuerza en América Latina y comienzan a posicionarse la izquierda. Yo entiendo que no tanto es por la ideología izquierdista, sino por los candidatos per se. No tanto la ideología izquierdista es la que se está colocando, sino los personajes, el discurso, es el que se ha posicionado en América Latina. Y ahí están estos líderes políticos colocándose en América Latina completo. Cambio de tema y destaco, ¿verdad? En el caso de Xiomara Castro, allá en Honduras, presidencia eleita de ese país. Qué bonita es la democracia. Por otro lado, miren, señores, hay lo que yo quiero llamar la atención en el sistema de justicia de la República Dominicana, porque yo quiero que anotemos esta fecha. Usted que me está viendo, hágase el favor usted mismo y anote esta fecha y póngala por ahí para que luego podamos evaluar esto que voy a plantear en el día de hoy. Cuando Luis Abinader ganó la presidencia, y vamos a apartar un poquitico las pasiones políticas, porque aquí a todos les queremos poner un color político, pero entonces no nos vamos al fondo de las cosas y por eso perdemos objetividad. Cuando Luis Abinader ganó las elecciones, se convirtió en presidente, lo primero que hicieron fue cambiar el pleno completo de la Junta Central Electoral. Luego de haberla desacreditado totalmente, la cambiaron. Muy bien. Esa es la estrategia que plantea Maquiavelo. Luego desacreditaron totalmente a la Cámara de Cuentas y la cambiaron en pleno. Incluso hubo un allanamiento de parte del Ministerio Público de la Cámara de Cuentas ahí. Pero ¿qué resulta? La nueva Cámara de Cuentas tomó posesión el 16 de abril de este año. Óiganme bien, señores, lo que les estoy diciendo. 16 de abril del año 2021 tomó posesión la Cámara de Cuentas. ¿Y adivinen qué? Ahora, antes del día 10, oye esto, Pedro. A mí me gusta hablarle a la gente joven que no se deja idiotizar de los medios de comunicación ni de los comunicadores chatarra. La nueva palabra. Sí, los comunicadores chatarra, ¿tú ves? Que solamente dicen lo que otro dice. No investigan. Se lo dejan pasar por ahí, por el plato. Y le tiran y le meten bola por strike. Comunicadores chatarra, muchísimos. Que no investigan. Mire qué pasa. Tiene que llamarnos, lo que yo digo, la filosofía, a la atención. La Cámara de Cuentas se juramenta a los nuevos titulares en abril y resulta que el Ministerio Público tiene que presentar la acusación del caso Pulpo antes del día de diciembre. La tiene que presentar antes del día de diciembre. Sorpresa. Final de noviembre aparece la primera auditoría de la Cámara de Cuentas. La primera duda. Niño, qué rápido, qué rápido y qué focalizado. Le voy a sembrar esa duda. Qué rápido y qué focalizado. ¡Pum! 43 mil millones de pesos. Pero, ¿qué resulta? No tomaron en cuenta un detalle. Yo no sé si hay o no anomalías. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos retraemos al Estado de Derecho, a la aplicación de la ley, encontramos este detalle. Vamos a poner las imágenes. La ley 10.04, que regula la Cámara de Cuentas, establece los diferentes tipos de auditoría. Ahí está la auditoría financiera y la auditoría de gestión. Bien. Esa es la ley 10.04. Vaya a leerla en el artículo 30, párrafos 1 y 2. Vamos ahora con el otro artículo, que es el que yo quiero que destaquemos. Para que la gente vea y anote. Dice ahí, el artículo 36. Anoten este dato que le estoy dando, señores, para que luego veamos el juicio. Dice el artículo 36 de la ley 10.04, que también, por cierto, la quieren cambiar. ¿Qué dice ese artículo? Léalo conmigo. Comunicación permanente. En el transcurso del examen, los auditores gubernamentales mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo auditado, lo dice la ley, dándole la oportunidad para que se presenten pruebas o para que presenten pruebas o evidencias documentadas e información verbal pertinente a los asuntos sometidos a examen. Dice la ley, la ley, no yo, pues no fui yo que lo hice, lo hicieron los legisladores. Dice la ley, que si tú me vas a auditar a mí, yo tengo que estar ahí. Y tú tienes que irme preguntando, ¿qué pasó aquí? Y esto es de cuadre. Y yo te puedo dar una explicación. Y a esa explicación te le puedo presentar pruebas. Óigame bien, señores, lo que le estoy diciendo. Mucha gente no va a entender esto porque no le importa. Y mucha gente lo va a pintar de un color porque tampoco le interesa. Pero luego en el juicio lo vamos a ver. Le está hablando un abogado. Y ustedes verán en el juicio cómo van a desbaratar esa auditoría. ¿Por qué? Porque si tú estás auditando a alguien, si tú estás auditando a alguien y la ley te dice, para tú auditar a Francis en el ejercicio de su función, tiene que llamar a Francis y preguntarle, Francis, dime, ¿qué pasó aquí? Que veo un descuadre, que veo una irregularidad. El procedimiento da a diez días a mí para yo poderlo contestar. Y reparar. Se llama hacer reparos a la auditoría. Y es obligatorio otra vez a la ley. Entonces. Pero eso no lo va a poder hacer. Sí, pero eso no lo puede hacer. Digo, si son incumbentes, directores. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Si tú vas a presentar eso como prueba, tiene una falencia, tienes que cumplir con el requisito primero de la ley para que luego lo pueda presentar en un juicio. Y entonces aquí. O hay gato entre macuto para que luego entonces esos auditados salgan sin ningún tipo de problema porque esa prueba no va a pasar. O se desesperaron y la sometieron para buscar la cuestión de la acusación. Señores, tenemos que proteger el sistema de justicia de la República Dominicana. Incluso esa auditoría la filtraron a los medios de comunicación para provocar un impacto en los jueces. Que es otro tema que vamos a tratar en esta semana. La judicialización en los medios de comunicación de los casos. Señores, anoten la fecha. Cuando le toque a usted, se va a acordar de mí. Tenemos que proteger el sistema de justicia que se ha convertido en una especie de show que se está resolviendo en los medios de comunicación. Y eso sí que es peligroso. Muchas gracias. Muy bien.